Después de ocho años de batalla judicial, Halle Berry y Olivier Martínez han finalizado su proceso de divorcio. Y es que, aunque en diciembre de 2016, un juez dictaminó que Berry y Martínez eran legalmente solteros, la pareja no conseguía ponerse de acuerdo en algunos puntos importantes y continuaron negociando en torno a la custodia y la manutención de su hijo Maceo de nueve años. Según el acuerdo, la pareja compartirá la custodia del niño. La actriz la tendrá de lunes a miércoles y Olivier la tendrá de miércoles a viernes y ambos se alternarán al pequeño los fines de semana, con la posibilidad de recuperar tiempo si los compromisos laborales les crean algún inconveniente para estar con él. En la parte económica, Berry deberá pagarle a Olivier 8 mil dólares mensuales al mes por concepto de manutención infantil, que al año son casi 100 mil dólares. También deberá hacerse cargo de los gastos de seguro médico, la matrícula del colegio del pequeño, sus uniformes y materiales escolares, así como del pago del 100% de las actividades extracurriculares del niño, incluido el fútbol, que se menciona específicamente en los documentos. Pero esto no es todo porque Hallie deberá pagarle a su exesposo el 4.3% de cualquier ingreso que reciba por encima de 2 millones de dólares. El patrimonio de la actriz actualmente es de unos 90 millones de dólares y el de Olivier es de 20 millones. Para los que no conocen muy bien la historia de la expareja, los actores se conocieron durante el rodaje de la cinta Dark Tide en Sudáfrica, en julio de 2010, y en agosto de ese mismo año, es decir, un mes después, comenzaron a salir. Casi dos años más tarde, en enero de 2012, Hallie fue captada usando un anillo de diamantes, por lo que despertó sospechas de compromiso. Justamente en marzo de ese año, lo confirmaron. En abril de 2013, se supo que Barry estaba embarazada del primer hijo de la pareja, y ese mismo año, durante el mes de julio, se daban el sí quiero en Francia. Tres meses después de la boda, le daban la bienvenida al pequeño. Con la misma rapidez con que se dieron todos los detalles de su unión, se dio la separación, pues en octubre de 2015, los actores estaban solicitando el divorcio, con un comunicado que decía lo siguiente. Con gran pesar, hemos tomado la decisión de divorciarnos. Avanzamos con amor y respeto mutuo, y con el enfoque compartido de lo que es mejor para nuestro hijo. No nos deseamos nada más que felicidad en la vida, y esperamos que respeten nuestra privacidad. Y lo más importante, la de nuestros hijos mientras atravesamos por este periodo difícil. Ciertamente fue difícil, porque es ahora, después de ocho años de negociaciones, que la pareja ha finalizado el proceso, y aunque cada uno hizo su vida hace tiempo, quizás con esto puedan cerrar un largo capítulo, que claramente debió ser muy arduo.